¿Cómo están mis queridos amigos? Yo siempre los saludo del programa Datos y Picadas. Nos hemos venido a la comuna de San Vicente, estamos paraditos aquí en el sector de Cuchipuy, en un centro arqueológico muy importante, uno de los más importantes del país, donde se encuentra el primer hombre, dicen, encontrado arqueológicamente, está enterradito aquí. Ya nos vamos a acercar para que lo conozcan, para que lo vean. Dicen que sus restos datan de 9.000 años, 10.000 años, dicen otros. Bueno, pero las investigaciones siguen aún. Terminando acá nuestro recorrido arqueológico, nos vamos al turismo campesino, un recorrido entretenido también, donde nos vamos a encontrar con la cultura, como ya lo dije, campesina. Vamos a ver qué sorpresas nos van a mostrar. Para terminar, ¿dónde? En el centro astronómico de acá de la zona. Entonces, así que comenzamos nuestro programa Datos y Picadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos trasladamos al sector del Museo Escolar Laguna Tahuatahua. Me encuentro junto a Ignacio Sely, él es el guía, presidente de la agrupación ecologista y conservista. Si no me equivoco, desde dentro de mis datos y todo lo que he leído, la verdad, para conocer de este lindo sector de Cuchipuy, de la agrupación Añañuca. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, muchas gracias por visitar el Museo Escolar Laguna Tahuatahua. Claro, justamente, yo soy presidente del Grupo Acción Ecológica y Conservación Añañuca, y que actualmente también estamos a cargo del Museo Escolar Laguna Tahuatahua, en conjunto con la Municipalidad de San Vicente, quienes son los que se han hecho cargo, ¿cierto?, y han tenido la sensibilidad de poder reactivar este museo, y generarlo como el espacio principal, cultural, en torno a la puesta en valor de la Laguna Tahuatahua, ese extraordinario humedal que ha llenado de sorpresas, ¿cierto?, y ha hecho famoso a Tahuatahua a nivel mundial. No es menor, en realidad lo que han encontrado acá es fundamental. Ya sabemos que acá posiblemente esté el primer hombre de Latinoamérica, que data a lo mejor de 9.000, 10.000 años, yo no sé si hay claridad de eso, pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a conversar. Lo importante es saber ahora del museo, la historia. Nosotros ya estuvimos conversando un poco antes de la ubicación, de lo que era esta cazón antiguamente. ¿Por qué tú no le cuentas a la cámara de qué se trata? Bueno, el Museo Escolar Laguna Tahuatahua tiene por objetivo poner en valor la historia y naturaleza de este antiguo humedal que existió acá en esta zona. El museo consiste en dos salas de exhibición permanente que están abiertas al público, donde se puede recorrer los diferentes periodos culturales que se tiene conocimiento de la Laguna Tahuatahua. Estoy hablando del periodo paleoindio, donde encontramos todo el tema de la megafauna, los gonfoterios, estos elefantes prehistóricos que vivieron acá en Tahuatahua y de los cuales se han encontrado restos fósiles acá en el sector de la Laguna. El periodo arcaico, el cementerio de Cuchicuy, el periodo angualfarero de la Laguna Tahuatahua, donde también destaca el puperá más austral del imperio inca, el puperá del Cerro La Muralla. Y así entonces los visitantes pueden conocer toda esta historia que tiene como denominador común este gran humedal llamado Laguna Tahuatahua y que pueden conocer de manera bien didáctica acá en el museo a través de las diferentes salas de exhibición en estos recorridos que siempre son recibidos por un guía. Puedo ser yo, pueden ser otros compañeros de trabajo para hacer entonces una labor educativa también y difusión de este patrimonio cultural y natural. Me imagino que en esta oportunidad vamos a contar contigo para que nos des este tour por este lindo museo que ya me contabas antes. Esto era la escuelita antes, ¿cierto? Sí, bueno, el Museo Escolar Laguna Tahuatahua se emplaza físicamente en las dependencias de la Escuela de la Laguna. Justamente en los inicios, la cazona en la cual hoy funciona el museo era una cazona patronal que en determinado momento fue donada a la comunidad para que se transformara en escuela. Y funcionó en esta cazona, en la escuela, por varios años. Varias de las visitas de la comunidad local que llegan acá al museo nos comentan que ellos estudiaron acá, por ejemplo, y eso es bien interesante, bien entretenido también. Y posteriormente, bueno, se construyó el edificio nuevo de la Escuela de la Laguna y esta cazona quedó en desuso, quedó, por decirlo de alguna manera, abandonada. Y en ese instante, entonces, cuando la comunidad local, la comunidad educativa de la Escuela de la Laguna decide rescatar la cazona, rescatar la historia de esta tierra y transforman en museo este espacio, consiguen recursos para restaurar parte de la cazona y transformarla en museo. Y es por eso que hoy tenemos una extraordinaria cazona con más de 170 años de antigüedad que nos recibe en el museo para, además, también conocer conocer la historia de la laguna y conocer parte de lo que es el periodo también hispano colonial que se vivió acá en San Vicente con estas cazonas patronales y el latifundio. ¿Este museo está abierto de martes a domingo, si no me equivoco, para la comunidad? Exactamente, el museo atiende de forma gratuita de martes a domingo, de 10 de la mañana, a 10 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Karen, también parte de la agrupación Añañuca. Fuera de lo que es la casita de la artesanía, podríamos decirlo, ¿cierto? También ubicada aquí, a un costado del museo. Karen, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días, muy temprano, ¿no? Sí. No, todo bien, todo bien, no es tan temprano. Bueno, la idea, Karen, es que tú me cuentes del trabajo que se muestra acá, que se expone a todos los visitantes. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, les cuento que Artemelt es una iniciativa de una parte de la agrupación de Añañuca y, bueno, todo partió por el interés de... de contar con un espacio en donde los artesanos locales pudieran exponer sus trabajos, ¿ya? Y aquí estamos todavía, ahora ya van 40 expositores que nos entregan sus trabajos y súper, súper contentas de poder contar con este espacio que es el único en San Vicente en donde ustedes podrán encontrar artesanía local, local, con identidad, con gente de acá. Entonces, es muy grato para nosotras poder contar con este espacio. Eso, en general, eso. ¿Qué tipo de artesanía encontramos acá? Ya vimos que hay, por ejemplo, hojitas hechas en choclo, o sea, flores hechas en choclo. ¿Cierto? ¿Cierto, lana? ¿Qué más? Claro, hay lana, tejidos de las señoras de acá, de la laguna, de las señoras de Hidahue, gente de San Vicente. Tenemos la artesanía en Hoja de Toclo, la artesanía en Nubre. Tenemos artesanía en Arcilla, Greda, de ahí, de pueblo de Indio. Tenemos... Cosas pobres, folias, bisetería, souvenirs, como ya digo, las lucares, madera, chamadera. Un típico recuerdito que vino aquí en parte del museo. Claro, el recuerdo, el bon fotel, un llavero, el monstruo de la laguna. O sea, continuando con la misma historia que uno viene a conocer acá al museo, pasa por la tienda y te puedes encontrar con distintas cosas de eso mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Don Patricio López, profesor y historiador de acá, del sector de la Comuna de San Vicente. Don Patricio, la importancia de este lugar. Coméntenme usted. Miren, este es el cementerio más antiguo que existe en Chile, ya que hay seres humanos sepultados acá que tienen 8.070 años de antigüedad. No se han encontrado en otras partes de Chile, aunque dicen que en Monteverde existirían evidencias de poblamiento más antiguo, pero allá no han encontrado... En la cercanía del río Azufre, el viento que se llama La Pascuala, en el norte de Chile, solamente se ha encontrado un individuo que posiblemente sea más antiguo que éste. Pero todos sabemos que estos seres humanos antiguos de Indígena recorrían grandes distancias. Un alero rocoso se llama La Casa Pintada de Tinguirica. También hay pincelos roperos. Estos seres que llegaron aquí a San Vicente de Tahuataua o a la laguna de Tahuataua, recorrieron el sur y el norte de Chile. Que antiguamente era la laguna de Tahuataua. Estos grupos de cazadores, recolectores, que pasaron desde el sector oriente de la cordillera, desde el sector argentino, no solamente lo hicieron hasta este sector, sino que también lo hicieron hacia la zona de La Concagua, hacia el sector más nortino de nuestro país. Por lo tanto, deben haberse producido oleadas más o menos contemporáneas en esos años donde estas personas cruzaron el cordón andino pensando tal vez que la cordillera podría representar el fin del planeta como efectivamente lo es nuestro país que está considerado como el fin del mundo. Así es. ¿Le parece si a través de nuestra cámara usted le hace la invitación a la gente para que venga a visitar este importante lugar? Sí, yo les invito a venir a conocer el origen de Chile, porque aquí en Cuchipuy nació socialmente nuestro país. El primer ser humano que llegó a nuestro territorio está justamente aquí, en este lugar sagrado, que aparte de la hermosura que tiene el sector de la laguna es un sector muy emblemático y si nosotros nos preocupamos de averiguar un poco sobre lo que hay a nuestro alrededor nos vamos a encontrar con varias sorpresas porque aquí hay una vibra especial. es un sector donde los seres humanos llegaron pero uno tiene que preguntarse ¿por qué ellos llegaron después de recorrer miles, cientos, millones a lo mejor de kilómetros y después de recorrer miles de años de evolución ellos llegaron y se quedaron en San Vicente de Tahuatahua? Muchas gracias Juan Patricio por sus palabras y por su historia. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hola, bienvenidos a Muris Café y Espada. Les quiero contar de una novedosa, innovadora, innovador tipo de terapia llamado ictoterapia. La ictoterapia son peces de garra rufa. Estos pececitos no tienen dientes. Ellos succionan todo lo que son las células muertas de nuestro cuerpo y van dejando una enzima que se llama ditranol. El ditranol lo encontramos en las cremas anti-age y esta enzima lo que hace es regenerar. Como también está en el agua y el agua es muy conductora, la penetración de esta enzima es muchísimo más rápida que cualquier otra forma de cremas regeneradoras. Es muy propicio y es muy bueno para las personas que tienen psoriasis, dermatitis, las personas que tienen, o los lolos que tienen acné, es muy tratable y es muy rápido el proceso de regeneración. Para las personas que no pueden introducir son las personas que tienen uñas pintadas, uñas acrílicas, las personas que tienen hongos, las personas que tienen diabetes con heridas expuestas. Eso porque en vez de regenerar ocurre lo inverso y el proceso se retarda. Así que los esperamos en el único centro de relajación gourmet de la sexta región, en Amuris Café y Spa. 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 Perfecto, me encuentro con Adriana desde Uba Dulce. Uba Dulce, agroturismo. Claudia, una bienvenida. Es interesante. Oye, Adriana, lo hemos pasado súper bien, hemos recorrido harto, ya partimos temprano desde el cementerio de Cuchipuy, ya pasamos por el museo, maravilloso, nos hicieron un recorrido los encargados, los chicos de Añañuca. Pero, Adriana, estamos hoy día en un lugar donde ya nos tienen con un olor, pero exquisito. Cuéntanos un poquito, ¿quién es lo que ofrece Guadulce? ¿Dónde está ubicado? Bueno, Guadulce está en Tulcarriba, en San Vicente de Tahuatahua. Nosotros tenemos este emprendimiento familiar, donde trabajamos con nuestras hijas, con nuestra familia en general. Estamos dedicados a difundir las costumbres del campo y cuidar el patrimonio que tenemos. Nosotros queremos que nuestras costumbres no se pierdan, que se mantengan y sean de su vida, de generación en generación. Y por eso tenemos alojamiento, paseos por el día. Queremos que la gente lo pase bien y que quiera su campo, que se sienta orgulloso de las raíces que tenemos. Eso es lo principal, ¿cierto? Ese es el principal servicio de Guadulce. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo le hacemos el camino más fácil a la gente para llegar acá? Bueno, pronto viene la señalética, pero aún no. La verdad es que nosotros cuando nos llama gente, porque recibimos con reserva solamente, nos llaman por teléfono y los vamos a buscar a la Petrobras. De afuera de San Vicente a una pompa de benzina, porque en las localidades rurales cuesta llegar. Y para que un cliente llegue enojado y perdido, mejor nosotros nos vamos a encontrar. Y como estamos cercanos al Centro Astronómico Tahuatahua, nos combinamos con nuestro vecino ya, para poder traer a nuestros huéspedes y clientes al sector. Adriana, ¿nos damos tu teléfono entonces o la página de Guadulce? Bien, nosotros tenemos, nos pueden encontrar en Facebook como Uva Dulce San Vicente, Uva Dulce. Y nuestro teléfono es el más 569 56 88 26 24. No se pueden perder, tienen que llamarlo. Nosotros vamos a sentar tristemente a la mesa a mostrar lo rico que nos tiene preparado el día de hoy. Ya podemos ver algunas de las ensaladitas que nos vas a ofrecer. Nos espera una carnecita, me imagino. Claro, es el asado del campo. Acá en el campo nos gusta comer carne. Pero también tenemos dieta para los vegetarianos. Cada vez más tenemos jóvenes especialmente que gustan de las verduras o gente vegana. Nos avisan y tenemos menú también para ellos. Y vamos a tener la posibilidad de gustar los vinos también de la zona, me imagino. Por supuesto, especialmente los de vino Meteorito que es uno de los vinos famosos que tenemos acá en la zona. Así que bienvenidos a Guadulce. Muchas gracias a ti Adriana por la invitación que sé que lo vamos a disfrutar muy bien acá. Muchas gracias. Ya, los que son chilenos saben hacer palmitas, ¿no? La fruta casera de San Vicente. La fruta casera de San Vicente. El limón, la naranja, casera con la manzana. El limón y la ciruela, casera son todas sanas. El limón, la naranja, casera con la manzana. Vamos a hablar. Todos, todas, todas sanas y, casera, cereza y guita. Igual que esta chiquilla, casera, dulce y guita. Pachuca o el ventrillo, casera, malo, chiquito. Pachuca o el ventrillo, casera, malo, chiquito. Pachuca o el ventrillo, casera, casera, malo, chiquito. Se cuida más La madre de la ciencia Y es la experiencia Dos queridos amigos que los hemos conocido Acá en Uva Dulce En el lugar donde nos encontramos hoy Donde está aquí atrás ubicado Ya almorzamos, comimos rico ¿Cierto? Me encuentro con Adrián Con Lili y ellos son Nuestros amigos que vienen De México, turistas Visitando este lindo lugar ¿Qué les ha parecido? Adrián, ¿qué te ha parecido a ti La estadía? ¿Cómo te han recibido? Pues me han recibido Muy bien Como en familia, la verdad Llegamos aquí Ayer Estamos hospedándonos En este lugar Y ha sido Muy bonito ver El lugar está Hermosísimo Pero sobre todo La gente nos ha recibido Con una calidez Que la verdad No esperábamos Y este Pues ya nos dan ganas De invitarlos nosotros Para corresponderles allá Nos vamos todos a México ¿Vamos todos a México entonces? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Debo decir el tiro Andan con dos lolos pequeños Ellos tienen la misma edad, ¿no? Lili Seis y siete Seis y siete Y por eso elegimos este lugar Pensando en ellos Y bueno Y bueno Lo encontramos El lugar Lo encontramos En el carnet Y cuando empecé a leer La descripción del lugar Dije Es justo Lo que buscábamos Pero al llegar aquí Pues rebasos Y todas nuestras expectativas Entonces nos despedimos Desde Uva Dulce Para nuestro canal Datos y Picadas Y así Seguimos con nuestros Queridos amigos De México Despedimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, queridos amigos, y siguiendo con este hermoso recorrido acá en el sector de Tuncarriba, ya estamos acá, de San Vicente de Tahuatahua. Hemos recorrido harto, hemos comido bastante también y hemos degustado ricos vinos. Estoy con Jan, el director del observatorio. Jan, yo te voy a dejar a ti el micrófono para que tú le presentes a la gente, nos digas cuál va a ser nuestro recorrido. Nos pusimos acá porque desde aquí vamos a partir, ¿cierto? De todas maneras, bueno, un gusto tenerlos por acá. Esta es la entrada del observatorio Tahuatahua, la recepción del lugar. Aquí llega la gente y, bueno, aparte de los astrónomos, también somos productores de vino. Tenemos una pequeña producción de vinos boutique. Entonces, cuando la gente llegan acá, antes de partir a los domos y la charla de astronomía, vamos a hacerles primero una degustación de nuestros vinos. Tenemos varios vinos, pero dos de ellos son bastante emblemáticos. Uno de ellos se llama Meteorito y es el único vino del mundo envequecido con meteoritos. Y el otro se llama el Sacrificio de Montecruz, que es un vino viejo que hacemos, bueno, tienen 10 años de botella. Y ese vino se sepulta en la cúmula de Montecruz que está acá al lado del observatorio. Entonces, vamos a degustar esos vinos. Luego se va a la charla de astronomía, donde yo hago una charla de astronomía. Después, a simple vista, se ven las estrellas y constelaciones y planetas. Y después, ya con los telescopios potentes que tenemos, observamos más de cerca los objetos celestiales. Y después tenemos un lugar donde la gente puede tomar sus bebidas frías y calientes durante todo el evento. Tomarse una copia de vino. Es un evento bastante completo. Y también tenemos un cine científico 3D. Es un cine científico donde la gente va a hacer un viaje por el espacio en 3D, en un 3D full. La sensación es muy, muy buena, que está incluido en el servicio. Eso es lo que es de noche. Y también vamos a empezar con eventos de día, en que también vamos a, en vez de mostrar los objetos nocturnos celestiales, se muestra nuestro sol. Tenemos un telescopio solar del último Tecnología, que se observa las erupciones solares, filamentos, manchas. Y tenemos lentes solares que nosotros fabricamos. Y con eso también pueden observar el sol en directo. Jan, ¿qué pasa con los días nublados? Hoy día está nublado, pero yo me imagino que la invitación sigue igualmente entretenida, ¿no? Sí, cuando está nublado lo que se elimina sería la observación por los telescopios. Lo que tenemos cuando no se puede observar por los telescopios, se ingresa al cine científico 3D para hacer un viaje por el espacio, que es magnífico. También vamos a incluir unos observadores virtuales para ver, por ejemplo, la actividad solar, más o menos en vivo, en la falta de unas 3 o 4 horas. Pues se ven en distintos colores y estados del sol a través de observadores solares. Entonces, si están a un lado, se ocupan los observadores solares para ver el sol de todas maneras. ¿Me vas a ir contando entonces de tu vino, que a todo el mundo yo creo que le va a llamar la atención, el tema de que es tan así, envejecido en meteorito? Sí, la idea era combinar mis dos pasiones, que es la enología con la astronomía, astronomía principalmente, enología la querí después con mis años en Chile. Entonces, quería hacer una combinación física, no solamente llamar un vino Saturno, sino combinar físicamente ambas pasiones. Entonces, decidí envejecer un vino de buena calidad de nuestra producción con meteoritos por un año, para así aportar elementos del espacio al vino. Y el meteorito que usamos, tenemos una colección y son de cinturones de asteroides, entre Marte y Júpiter. Cayeron hace aproximadamente 6.000 años a la Tierra y tienen 4,5 mil millones de años de edad. O sea, es prácticamente la edad del sol. ¿Te parece si partimos este recorrido? Partimos. Listo. Vamos nomás. Bueno, ya estamos con Jan aquí y al lado del exquisito vino, meteorito, como me comentaba. Estaba ya abriendo una hermosa botella. Sí, este es el vino más emblemático que tenemos. Fue todo un cuento este vino, la verdad lo hicimos para encantar al turista que llega al observatorio. Y nos encontramos con la sorpresa cuando se lanzó, que no solamente se interesó al público, sino a la prensa internacional. Y llegó acá los grandotes de la prensa, el Discovery Channel, BBC, CNN. Llegaron todos para filmarlo y salimos. Era viral. Salimos en la prensa, en todo el mundo. No me digas, ya estuvieron acá ellos. Se nos adelantaron. Estuvieron todos acá al principio de 2012. Y no les esperaba. Llegaron todos los días acá para filmar acá y en la viña también. Estaba justo ese mes mis papás acá de vacaciones de Inglaterra. Y así que pasaron de turistas para que tuviera alguien acá. Así que hay varios videos que sale a mi papá como turistas al observatorio. Y probando este vino Meteorito. Oye, ¿nos vas a dar una degustación, me imagino, de tu rico vino? Vamos a degustar dos vinos, el Meteorito. Y vamos a degustar también el vino Sacrificio de Montecruz. ¿Esto tiene algún año de cosecha? Es del año 2012. Es un vino que lleva, aparte del envejecimiento con Meteorito, también lleva 12 meses con barrica. Entonces es un vino corpulento, buen cuerpo, de mucha fruta. Y con ese toque celestial aportado por el Meteorito. Sí. Pero recomendado para hombre y para mujer. Las mujeres generalmente buscamos un vino más dulce, más suave. ¿Qué te han dicho las mujeres que les ha tocado degustar este vino? Mire, es un vino elegante. Entonces, a pesar de que es un vino redondo, robusto, buen cuerpo. Pero tiene un toque de elegancia detrás. Entonces a las mujeres les gusta eso. Entonces tiene ese toque de fineza detrás. Entonces a las mujeres, al menos lo que me han comentado, me han dicho que les gusta mucho. Y de hecho, después de probarlo, varias mujeres lo han comprado y lo llevan para su casa. Bueno, y la compra puede ser directamente desde acá. Nosotros no encontramos este vino en los supermercados. No, algunos supermercados lo han pedido. Pero no quería ingresar al supermercado porque para mí es un vino más exclusivo. Además la producción es muy poca. No tenemos como para tanta masificación. Entonces queremos mantenerlo como un vino más exclusivo. Se exporta así. Se ha exportado a siete países. Pero en Chile se compra aquí en el usuratorio y en Antifagasta. Como estamos vinculados con el desierto allá en Antifagasta, tenemos un amigo que tiene una tienda de vinos, que es como la única tienda de vinos en Antifagasta. Y ahí también se vende el vino meterito. ¿Lo degustamos entonces? Lo degustamos. Veamos. Bueno, ya se ve lindo color. Sí, es un vino de muy buen cuerpo, de un color increíble. Muy profundo, muy oscuro. Es un vino... Generalmente los vinos en Chile se cosechan en promedio de más o menos 20.000 kilos por hectárea. Este vino lo sacamos de nuestra plantación de cerro, de monte, y no nos da más de 4.500 kilos por hectárea. Entonces es una producción muy, muy, muy baja, de uvas muy pequeñas y concentradas, y trae un vino de excelente cualidad. Hay que empezar a plantar más, yo creo. Vamos a ver. Solo puedo decir que está exquisito. La verdad que si yo me voy a la parte técnica, mira, en este recorrido con nuestros datos de picada, no te puedo negar, me ha tocado degustar bastante vino. Todos creo que tienen una mezcla especial. Puedo decir que sí, siento el sabor amargo, pero rico. Así como, no sabría explicártelo hoy en realidad, pero exquisito. Vale la pena. Si lo llevas al supermercado, olvídalo. Bueno, también enseñamos cómo degustar. La idea es cuando uno recibe una copa de vino, primero mire el color, con un fondo blanco, para encontrar la profundidad del vino, ver las piernas, cómo van cayendo ahí, ver cómo se caen. Y ahí, mientras más lento, más cuerpo tiene el vino. Luego se huele. Y luego se mueve el vino para que se oxigena el vino. Y luego vuelves a olerlo. Y después es la parte mejor que sería tomarlo. Uno debería escupar hacia afuera, pero si te gusta mucho el vino, puedes escupar hacia adentro, no hay problema. Es ahí. Es un vino seco. Como que te chupa la boca, ¿no? Sí, te queda. Te queda ahí, claro. Es un vino de... Yo puse reserva en la botella, pero en realidad, si lo comparas con un vino chileno, es gran reserva y más. Es más arriba. Pero prefiero utilizar los reglamentos europeos, en que reserva tiene que tener ciertas mesas en barrica, ciertas botellas, entonces utilizo el tema en lo que hay reserva más estrictamente, en este caso. Entonces, pero es un vino que te queda, ¿no? Es para acompañar con una carne grasosa, o un asado quizás, cordero. No puede ser cualquier carne. No puede ser cocina así, nada más tampoco, para acompañar un rico vino. Puede ser perfectamente. Es un vino de batalla, de batalla en el sentido que es un vino de muy buena calidad y batalla a cualquier carne. Me refiero que si tiene un cordero de mucha grasa y que es muy salada, por ejemplo, perfecto, porque hace la batalla con la carne, no se queda encima de la carne. Los vinos que no son de buena calidad se pierden con las carnes asadas o las carnes gruesas, ¿no? Esto no, esto los acompaña y la batalla en Boca gana el vino. Y eso siempre habla bien de un buen vino. Así es. Jan, ¿tú siempre recibes a tus visitantes partes desde aquí? ¿Haces la degustación en este lugar tan bonito, tan acogedor? Sí, siempre acá la idea es que conocemos personalmente cada uno de ellos. Los tours que hacemos son muy limitados. Es poca gente, no queremos una multitud, sino queremos tratar a cada uno individuamente, conocerlos bien y que seamos amigos, ¿no? Durante las dos horas que están con nosotros. Entonces partimos acá con el vino, que es una forma de tratarlo con cariño. Algunos en Chile dicen que uno llega, uno demuestra su cariño a través del estómago y yo lo hago a través del vino. Entonces es una forma de conocerlos y que también conozco nuestros vinos, ¿no? Entonces, y después ya de esto partimos con la charla, la gente lleva su copa de vino a la charla, entonces están mucho más relajados. Quizás con la copa de vino en el cuerpo dan más ganas de hacer preguntas, se pierden un poco la timidez. Entonces... Hay más calidez entre ellos, sí. ¿Dónde vamos ahora? Primero, antes de partir... Ah, me comendaste, sí, sí. Este vino también es un vino que hacemos muy especial, que se llama el sacrificio de Montecruz. El Montecruz es el monte que está al lado de nosotros. Este vino, como ves, tiene una presentación muy diferente, cápsulas de cera, tiene una etiqueta de tela cruda, quemada, todo hecha el antiguo con cereografía, y este vino está sepultado en la cima de Montecruz. Y esa es otra historia. Y otra historia. Aquí hace 500 años los incas sacrificaron, bueno, humanos, animales y tesoros. Entonces estamos reviviendo sacrificios de tesoro, en este caso el tesoro es un vino de gran reserva del año 2006. Ese vino está sepultado en la cumbre de Montecruz. La gente viene para acá, busca un mapa, yo generalmente los acompaño para que no se pierdan. En el camino van a encontrarse con águilas, quizás cóndor, y si siguen bien el mapa, van a encontrar el lugar donde está sepultado su botella de vino sacrificio de Montecruz. Entonces, es un vino de monstruo. Así está la historia. Yo empiezo a excavar y me encuentro con la botella, y me la llevo, es mía. Es suyo, sí, exactamente. Su botella, entonces, algunos lo quieren abrir ahí mismo, pero como la bajada es un poco peligrosa. Tiene que dar calor, la sed, cualquier excusa para el chileno, el turista con tal de tomar. Van a venir rotando hacia abajo, entonces, vamos a bajar primero, después abrir la botella. Qué entretenido, pura historia entretenida. Ya tenemos el meteorito, ya tenemos el vino enterrado en el monte de Santa Cruz. ¿A cuánto está eso acá? Montecruz. Montecruz. ¿Aquí atrás? ¿Aquí mismo? Sí, está aquí al lado del observatorio. Entonces, el monte es muy especial, porque vienen muchas águilas, y pasan al frente de uno. Hay unos rocarillas donde puede esconderse, y el águila no te ve, creo, porque pasa a 5 o 10 metros. Entonces, para sacar fotografías, con cualquier cámara, salen así, el águila, muy cerquita. El cóndor, sobre todo entre septiembre, octubre y marzo, frecuenta bastante el cóndor acá, que no es normal, siendo tan al poniente, y además, las vistas arriba son espectaculares. Maravillosa. ¿Tú crees que podamos, podamos en algún minuto, volver y hacer ese recorrido? De hecho, deberíamos hacerlo, porque es una ruta fantástica. Pocas gente lo han hecho. Es de maravilla, es muy, muy lindo. Cada paso, te da una vista distinta, y además, hay una huella fosilizada, que encontré en el 2011, que todavía está en estudio, es una pata impregnada, pero perfecta, pero de 72 centímetros. Entonces, está en estudio aún, porque es como raro que sea aquí, y de hecho, es un animal que nadie conoce, pero es una pata, claramente. Allá tenemos que llegar, entonces. ¿Seguimos ya, en nuestro recorrido? ¿Dónde vamos? Vamos ahora a mostrar, la sala donde hacemos las charlas, bueno, en esto mente no hay nadie ahí, porque no hay público, está en un lado, pero al menos mostrar dónde hago las charlas, mostrar después los domos, un par de telecopios, tenemos varios telecopios, voy a mostrar un par de equipos, y después al cine científico 3D. Jan, estamos ya dentro de un domo, se llama esto, ¿cierto? Sí, este es uno de los dos domos que tenemos, aquí tenemos dos telecopios, tenemos varios en realidad, pero voy a mostrar dos tipos de telecopios, este es un telecopio que se llama Schmidt-Cassegrain, se implica que es un telecopio compacto, pero con dos lentes adentro, nos da una potencia impresionante, con eso podemos observar galaxias, nebulosas, cúmulos, el espacio profundo en general, es computarizado, aquí tengo una base de datos de unos 50.000 objetos adentro, entonces una vez que se programa el telecopio, se empieza a buscar solo los objetos, y lo va siguiendo, y este telecopio que se ve pequeño, pero es un monstruo, es un telecopio impresionante, es de día, este telecopio es un telecopio solar, solamente sirve para el día, y con eso podemos mostrar las erupciones solares, los filamentos en el sol, las manchas solares, realmente es un equipo muy potente, también computarizado, entonces una vez que encontramos el sol, va siguiendo solito, entonces tiene un respirador interno, entonces en la noche tenemos, según la cantidad de público, sacamos dos de estos, y por si acaso tenemos dos newtonianos también, pero esto es el más potente, un telecopio de 14, y tenemos otro que es un telecopio perfecto para la fotografía, que usamos en nuestro tiempo libre, más que nada para sacar fotos de galaxias, etc. Esto ya está dirigido a un lugar específico, ¿qué te muestra? ¿Lo tienes siempre dirigido hacia allá, o la gente tiene la posibilidad de girar, buscar? Sí, lo que hacemos, por ejemplo, nosotros sabemos lo que vamos a observar antes que llegue al público, entonces programamos una cantidad de objetos para observar, siempre la posición de descanso del telecopio, es en el MFR del sur, mirando hacia el sur, para que el telecopio sabe dónde está, o el computador, mejor dicho, entonces ahí empieza ya a moverse, se mueve la cúpula, se abre aquí arriba, y ahí empezamos a mostrar los objetos celestiales, nocturnos, y de día, generalmente sacamos ese de día, sobre todo cuando hay más público, y lo que es telescopio solar, lo colocamos en el patio astronómico, y tenemos dos telescopios solares, este, y tenemos otro, que es un notoniano adaptado, y con el otro, se puede ver solo en su color natural, que es blanco, de hecho, aquí se ve rojo, amarillo, netamente por el efecto de nuestra atmósfera, pero el otro, se elimina todos esos colores, y se ve blanco, con esto no, este se ve su color, como si fuera desde la tierra, rojizo, amarillento, pero el otro se ve, el otro se ve bastante mejor para lo que es mancha solar, se ve muy muy grande. Para trabajar en esto, siempre hay que estar informado, además, ¿cierto? Tú invitas generalmente, por ejemplo, te informa de que va a pasar tal meteorito, que va a haber una lluvia estrella, en cierta fecha, tú le informas a la gente, hacen la invitación, ¿cómo lo hace? Sí, bueno, nosotros, yo personalmente, sigo estudiando toda mi vida, astronomía, es una ciencia que avanza muy rápido, entonces, hay que estar encima, casi diariamente, que es muy entretenido, y cuando hay eventos astronómicos, informamos al público, sobre todo a través de nuestra página, o por Facebook, por ejemplo, anoche una lluvia de meteoros, de las orionitas, aprovecha de dar tu página al tiro, para que todo el mundo se vaya enterando, la página es meteorito.cl, entonces, también, Tahuatahu.com, Tahuatahu.com es la asociación, de servicios turísticos, de San Vicente de Tahuatahu, entonces, ahí también se encuentran, con los demás servicios de la zona, pero en la página también, por ejemplo, anoche, la lluvia de meteoros, orionitas, lo publico, la gente a veces me pregunta, ¿dónde puedo verlo? ¿a qué hora? entonces, ahí voy informando también, los detalles que faltan, para que la gente pueda, observar un objeto, un fenómeno astronómico, que sucede. Esto aparte de turístico, también tiene que ser educativo, ¿nos invitas a los colegios, a participar de esta aventura? Sí, tenemos un servicio, que viene a los colegios acá, en el día, tenemos eventos diurnos y nocturnos, también tenemos un servicio, que va a los colegios, llevamos toda una parafanales astronómica, como planetario, meteoritos, lentes solares, telescopio solar, planetario móvil, planetario móvil, planetario Astro Kids, y ahí vamos a los colegios, para evitar que ellos tengan que viajar, ¿no? Entonces, pero sí, pueden viajar por acá también, pueden venir, traer su colación, para evitar gastos adicionales, comer aquí mismo, o si tienen agua adicionales, pueden comer ahí en V-Duce, ellos hacen almuerzos, exacto, ellos hacen almuerzos para colegios también, a bajo costo, entonces pueden venir por acá, partir a V-Duce, después cerca hay piscinas también, entonces pueden hacer todo un día de recreación educativa, y también de diversión también. Efectivamente, todo un día recreativo. Seguimos entonces con nuestro recorrido junto a Jan, de aquí, desde el observatorio, ¿en qué sector estamos ubicados en Tunca arriba? Esta es la sala de charlas, o sea, la sala de astronomía, y aquí es donde hacemos todas las presentaciones y charlas de astronomía, entonces aquí parte el evento siempre. Yo te preguntaba recién, ¿tú eres la persona que dicta siempre las charlas a la gente? Sí, siempre soy, acá en esta zona no hay muchos astrónomos, entonces, no, y lo hago con mucho gusto. Hay jóvenes interesados de repente que te dicen, yo quiero, yo quiero participar de esto, también quiero aprender, que tú a lo mejor les enseñes a cómo hacerlo, a cómo investigar. Sí, de hecho creo que hemos sido útil para muchos jóvenes, que quizás hemos dado el switch, para que después se desvíe hacia un mundo, hacia una vida de ciencia, se requiere un evento en la vida de un joven para que, para que se entusiasme, para entrarse en una vida científica, es una vida muy entretenida, es una vida que da una ventaja tremenda, al saber cómo funcionan las cosas, uno está encima de lo que conoce mucha gente, entonces para un joven que no sabe todavía qué hacer con su vida, con su carrera, la ciencia es una muy buena alternativa. Así es. Esto es un domo también, está forrado, yo me imagino que aquí se proyectan cosas. En realidad eso podría, y la intención era esa, como una especie de planetario, pero tenemos, como tenemos afuera del cine científico 3D, se dejó de lado por ahora esa idea, porque el efecto dentro del cine es impresionante, entonces, entonces esto se ocupa, la idea con esto era como hacer una sala que simboliza un agujero negro, esa fue la idea inicial, entonces en este caso la mitad de un agujero negro, y al fondo, esa pantalla grande es donde proyectamos las imágenes, mientras yo estoy haciendo una presentación, una charla de astronomía, y la gente se sienta acá, y hacemos, y pueden hacer sus preguntas, aquí caben unos 50, 60 personas, pero generalmente los tenemos con menos para público, y para colegios vienen por curso, entonces ahí, mientras hago mis charlas de astronomía, y pueden hacer sus consultas, sus preguntas, y vamos aclarando todas las dudas sobre el cosmos. ¿Harto turista? Muchos, sí, de hecho, generalmente cuando publicamos, como son un grupo de 30 personas, cuando son de público, tenemos que rechazar, a veces, para que no haya tanta multitud de gente, pero sí, hay mucha curiosidad, por conocer este lugar, y la gente lo pasan bastante bien. No, todo el mundo lo sabe, extraño es, cuando uno dice observatorio para el norte. Bueno, sí, los cielos en el norte, los acompaña, porque durante todo el año, o prácticamente todo el año, tienen cielos para observar. Acá en la zona central, tenemos quizás 250 días al año, para observar, entonces, además, hace frío en invierno, pero los cielos acá son muy buenos, cuando esté despejado, podemos observar bastante bien, como en el norte. Sobre todo después de una lluvia, a lo mejor un temporal, se va en las nubes, y es impresionante. Sí, y también en invierno, los cielos son muy, muy oscuros acá, entonces, claro, el frío, quizás es el problema en julio, pero ponemos una fogata afuera, y la gente se calenta un poco antes de, van a observar con el telecopio, después se colocan la fogata, vuelven a observar, desde ahí, se van calentando el cuerpo. Con el vino meteorito en mano. Claro, con eso ya, no se sienten frío para nada. Para nada, vamos a seguir entonces con Jan. Jan, ya nos vinimos hacia afuera, de la casa, además, contar que tú tienes, esto ubicado donde está tu casa, ¿cierto? Sí, aquí vivo también, entonces, es como la casa del observatorio, entonces, tuve la suerte de encontrar la casa, hace como siete años, y atrás estaba el espacio suficiente, como para colocar, el centro astronómico, entonces vivo acá, trabajo acá, entonces, para mí es mucho más cómodo, tener... Es levantarse y llegar a la pega, al tiro. Exactamente, claro, sí, qué mejor. Oye, Jan, cuéntame por favor de esta maravilla, tú ya me hablabas del observatorio móvil. Sí, este es un, creo que es el único observatorio móvil en Chile, de hecho, la página es observatoriamovil.cl, y esto se construyó hace como dos años, tres años, con la idea de llevar un observatorio a la gente, entonces adentro, acá, se colocan los telescopios, se abre el domo, y la gente puede subir y observar el cosmos, en cualquier lugar. Llegamos principalmente a pueblos alejados, donde no tenía ninguna opción de ir a un observatorio, para encantar a los chicos de la zona, fuimos a lugares muy apartados, donde yo conocía que existían. Fue un viaje muy entretenido para nosotros, y adentro, después colocamos un cine científico 3D, entonces queríamos también rellenar la experiencia, con algo lúdico, entonces la gente entra acá, colocan unos lentes que son full activos, y la experiencia que viven es maravillosa. No tiene nada que ver, me imagino con los lentes 3D, que le pasan a uno en el cine. No, no, esto funciona, esto funciona bien, el efecto es muy bueno, hay partes que uno se siente realmente que está en el espacio, se siente las estrellas que van pasando por la cabeza, es una muy linda experiencia, y además tenemos una parte que es de la prehistoria, y más que nada para encantar a los más chicos, bueno, también los adultos que les gustan los dinosaurios, entonces se ven dinosaurios aquí, entonces, es una forma de agregar más intersección al viaje. Claro, no es solo el universo entonces. No, claro, vamos a, más adelante, a 65 millones de años en el pasado, al momento cuando ya se pusieron fin a los dinosaurios, a, hacia 4,5, 4,6 mil millones de años atrás, cuando nació el sistema solar. Un buen dato entonces para los colegios, cuando quieren hacer algo entretenido, cierto, llamar al observatorio móvil, para llevarlo allá mismo. Podemos llevarlo, o quizás es más fácil para los colegios, es llevar astro kits, astro kits, porque eso, podemos instalarlo dentro del colegio, entonces, es mucho más fácil para los colegios que vamos con astro kits, vamos con el planetario, los meteoritos, lentes solares, telescopio solar, pueden ser sus preguntas de astronomía, entonces, es mucho más fácil para los colegios que vaya astro kits, que vaya, que vaya esto. ¿Cuánto dura, más o menos, una, una exposición de esto, donde la, la charla que da antes, porque es una charla además, donde tú le vas contando a los chicos de qué se trata, pueden hacer preguntas, me imagino, adentro también. ¿Aquí o en el, o en el, en el kits, en este móvil? Astro kits. Ah, porque astro kits, es más, más un planetario móvil, esto es el, lo que sería el observatorio móvil, el astro kits, se contempla más o menos, 30 minutos por curso, entonces, van por curso, atendemos a todos los, los niños con todas las actividades, son como, como media hora, más o menos. son meteoritos, esos meteoritos, provienen del, cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, tienen 4,5 mil millones de años, es exactamente, el mismo material, que está en el núcleo de la tierra, y pesa mucho. Tiene un peso increíble, tiene mucha fuerza allá, que lindo. ¿Dónde lo, lo trajiste? ¿Dónde lo encontraste? Eso fue encontrado en el campo del cielo, en la Argentina, en la caída de aproximadamente, 6 mil años atrás, cayó, y fue encontrado por ahí, por año 1879, y el trozo principal, está en el Museo de Historia Natural de Londres. Mira, o sea, si esto pesa, esto imagínate, claro, es una enormidad, ¿y qué tienes ahí? Son más pequeños, de hecho, uno se siente más el peso, con esto, porque esto, uno esperaría que fuera pesado por esto, empezó a ver. Déjame dejar mi regalo por acá, a ver, a ver, ¡Uy, fresa! Son muy densos, ¡Wow! Y si parte un metedito de este tipo, ¿sí sabe? ¡Chuta! Eso fue pulido con lika. Le va a levantar a mil veces. ¿No te han preguntado, esto sirve para hacer alguna joya, por ejemplo? Es becha, bueno, esa joya de meteoritos, sí. Hay joyas de meteoritos. Mira, es un buen emprendimiento, ¿eh? Es el rocoso metálico, y el otro es metálico. Sí. Su peso es... Es el rocoso metálico, claro. Es el rocoso maridiano. Es el rocoso de Chile, ese es el rocoso de vaca muerta, que está cerca de tal tal. Entonces, eso es loco, loco como tal. Esto es más pesado. Sí, además, y esto se partió, ¿no? O sea, no... Claro, ahí se lika, como de madera, y ahí se queda con esa especie, sin ningún tipo de química, nada. ¿Provocará alguna energía? Todo. Bueno, de hecho, hay gente que sienten que lo chupan la mano, y yo creo que como son magnéticos, puede ser la gente que tenga mayor hierro en su sangre. Yo te mentiría si te dijera, sí, 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 pero cuando uno saca recién el meteorito, está muy frío, después va tomando la temperatura ambiental, entonces ahí podría decir que a lo mejor, o sea, va tomando como la energía. Hay un ultrapasso de energía. Sí, porque uno cuando lo toma al principio, está muy frío, y después ya empieza como hasta, en un momento cuando pasan por muchas manos, se vuelve muy caliente. Sí. Sí. Qué lindo. Maravilloso. Buenos tesoros. Sí. ¿Esto han estado ahí envejeciendo vino o no? Eh... ¿Tiene la oportunidad de caer? Sí, sí. ¿Y se nota después cuando tú lo sacas? ¿Tiene algún proceso eso? ¿Después lo vuelves a meter? Sí, como no son solubles, entonces se puede ocupar de nuevo. Entonces, sé lo que lees cuando, no costas mucho porque, porque igual puede cambiar negativamente el vino. Lo que sí hacemos, después se diluye con el cabernet original, entonces no se siente el sabor, el bitterito. Algunos han dicho que se siente un poquito más vivo, el vino con negativito que el vino sin negativamente. Puede ser algo psicológico, ¿no? Puede ser. La magia nomás ahí. Yo me sigo riendo, visual es potente. Además, es educativo, Uno aprende también sobre ciertas cosas. Bueno, esto, lo que ustedes verán fue desde la prehistoria, con algunos adicionales ahí para entretenerles un poquito más. Entonces, unos inicios y unos términos que quedamos todos impresionados. Bueno, ¿qué te puedo decir en resumen? El tema de los dinosaurios, que se hace mucho más entretenido para los niños el tema del universo. Y por eso tú sales pensando que somos, la verdad, así una partícula dentro de este gran universo, no somos nada en realidad. Y es tan maravilloso, es tan infinito. Sí, esa es la Tierra. De hecho, hay una fotografía que yo muestro en la charla, que muestra un puntito, tomada de más de 5 mil millones de kilómetros, más allá de Netuno, y ese puntito se ve como cualquier puntito que ustedes ven en el espacio nocturno, y ese puntito es la Tierra. Entonces, ahí se da cuenta lo pequeño que somos, lo grande que es el cosmos, y nosotros somos un pequeño grano de arena, en ese tremendo arena cósmica, arena en el sentido de como estadio cósmico, ¿no? Entonces, sí, la Tierra, cada vez que vamos adquiriendo más información sobre el cosmos, más pequeños somos. Más diminutos somos. El final no se lo voy a contar porque tienen que vivirlo. Tienen que venir, o tienen que acercarse al observatorio móvil. Espero que esté dispuesto para toda la región. Sí, no, de hecho, es para todo el mundo, de toda edad, que pueden venir solo, en padre, en familia. es una experiencia mágica, quizás en el día no se aprecia, sobre todo si vienen a ver estrellas y planetas, a pesar de que en el día tenemos eventos muy bonitos, pero sí, tienen que venir para sentir la maquia, relajarse. Yo creo que uno, después de dos horas acá, sale más relajado, de hecho, y con otra visión de la vida. Así es, la invitación es para niños y grandes, y a disfrutar del exquisito vino que tú ofreces acá también. Jan, te agradezco enormemente la invitación, la verdad que ha sido un recorrido hermoso este día. Muchas gracias por venir, siempre es un encanto recibir a personas como ustedes, que les guste este tipo de actividad que estamos haciendo, entonces, gracias a ustedes por ser el pique por acá, espero que tengan un buen viaje de vuelta a sus casas. Gracias a ti, toda una aventura. Así terminamos entonces nuestro Datos y Picadas. ¡Gracias!